Hola, hoy me voy a maquillar. Les acuerdan a uno me maquillo la cara completa. Entonces, vamos a seguir un tutorial de una woman que me encontré en YouTube. Entonces me voy a lavar la cara. Ahí me voy. ¡Listo! Vamos a empezar. Me he decidido. Es de una woman que se llama Kristen Dominique. Probablemente, muy muy probablemente no me salga así. Pero lo vamos a intentar. Vamos a escucharla con audífonos para no hacer copyright. Ya se hizo la ceja en la woman. Y vamos a hacer las cejas. Pues como no he hecho nada, pues me las voy a hacer como yo me las sé hacer. Eso no es mi culpa. Es culpa de la woman porque ya se hizo las cejas. Yo uso esta brocha desde primera de prepa. No, antes. Tercero de secundaria. Me pongo esto en las cejas. Ya se los enseñé en otro video. Pero me pongo este polvo. Como vamos a hacer algo bien dramático hoy, pues me las voy a pintar más de lo usual. A ver, vamos a quitarme los pelitos que no están muy suaves. Wow. Ok, suficiente. Ahora sí me las voy a pintar. Primero las bajo así. Y luego me hago la línea aquí arriba. Perdón si la riego, no se me den esto. No, no, perdón. No les afecta. Pero bueno. Si ustedes les saben a esto, no me juzguen, por favor. Porque no, yo no les sé. O sea, yo les sabía hace como dos años cuando todos hacían lo mismo. Y pues sí, pero ahorita ya no. Ya todos son profesionales y dejé de seguir a la comunidad y pues así. Entonces yo no tengo los hacks actuales, pero siempre hago lo mismo. Ve la diferencia. Siguiente ceja. Es que esta está más de que, uh. Se ven como, esta va a poner la entrada, esta no. Pero esta está más, uh, que esta. Ahora voy a ponerme Conceal Don't Feel acá abajo. ¡Cachorita! ¡Estoy grabando! Ahora voy a usar el Chape Tape. Oh, wow. El Chape Tape color Light Medium. Sin querer lo compré muy claro cuando lo compré, pero como no ha salido, yo estoy famida. Entonces este vale. Yo sé que este está muy grande, pero usamos lo que tenemos. Me voy a poner puntitos y luego los voy a distribuir. Suficiente, ¿no? Suyo es tan wonky. ¿Sí? Está bien. Ok. Siguiente paso. Vamos a ver qué dice la woman. Se puso primer, pero no tengo, entonces... Pero entonces no me puse cintito, entonces está bien. Ok. Que me ponga más de este, dice. Que como para base acá, para la sombra. ¿Sí? Lo tapamos. Chape Tape. Y vamos a la misma. Aquí ya lo suene. Bastante bien. Listo. Ahora que dice la woman. Ok. Dijo que agarraras café con leche. Que se llama la de ella, pero la mía... Vamos a usar... Niña de flor. Flower Child. Entonces, acá la agarro con una acá y por acá. Que la vaya trabajando por acá. Repito. Repito. No me juzguen, por favor. Bueno, sí. Sí juzguenme. Pero... Tengo compasión. Gracias. ¿Cómo va? Tengo... Boundaries. Es esta. Yo creo que como transition esa. Que así que la agarre. Y que light me. Back and forth acá. No es un tutorial. Bueno, esto es divertido, eh. Me da flojera. Pero ya que lo estoy haciendo. Es que me da flojera pensar que traigo maquillaje. Que me lo tengo que quitar. Odio demasiado desmaquillarme. O sea, me gusta maquillarme. Pero, por ejemplo, si lo voy a hacer para estar aquí en mi casa o para quitármelo luego, luego... Pues no me gusta porque es como... Si me doy un guapetón acá y no va a salir, que pues obviamente ahorita por obvia razón y no va a salir, pues sí, pues se siente como desperdicio del look, ¿saben cómo? Aunque lo puedo repetir, probablemente... Digo probablemente porque de seguro no me sale otra vez. Si es que me sale esta. Pero bueno. Ok, ¿qué dice la guana? Dice que agarres un café así potentón. Como... Yo no tengo lo exacto, pero como entre este y este, pero no lo tengo, entonces yo creo que va a ser más oscuro. No, no tengo... A ver. No, no tiene. Ok. Vamos a usar lo oscuro porque queremos un look intenso. ¡Hago eso! Pago otra cosa. Seguimos el tutorial o nos ponemos en crazy locos. Quiero ponerme brillitos. ¿Saben qué? Vamos a hacer un halo. ¿A quién sí yo? Halo. No me importa. Yo sé que el tutorial no decía eso, pero ¿saben qué? Las reglas están para romperse. No todas. No salgan. Que vamos a experimentar. Entonces voy a agarrar esta. Smarty Pants. Y ponérmela acá y acá. Como para acabas. Perdón, voy a mandar el video por no hacerte caso, pero ¿sabes qué? Yo quiero brillitos y tú no te pusiste brillitos. Para el resto de la cara sí van a seguir instrucciones, ¿eh? No creo que me pueden mandar toda la fregada. No me sé maquillar. Así como para... Uh, voy a hacer todo sin tutorial. Pero quiero hacer un halo ahí. Y eso vamos a hacer. Sigan sus sueños. Mi problema es que siempre termino haciendo el mismo look. Digo de que... Uy, qué suave. Voy a hacer un halo así. Y siempre termino haciendo lo mismo. Y entonces agarré este café. El que se llama Bukedo. Ahí está. Bukedo. Y me lo voy a poner igual por lo elegido, cariño Solani. Más Buket. Ahí la llevamos. Gracias, Buket. Ah, me caí el ojo. Bueno, ¿saben qué? Si van a buscarme un tutorial porque no la quiero regar. O sea, sí, muy aventurosa y así. Pero no la quiero regar. Ah. A ver. Sí, mira. Esta guapa me parece que sabe lo que está diciendo. Ah, ok. Entonces agarras uno de lápiz acá y agarras el color oscuro así. Este se llama Endgame y es de la de esta de Naked Reloaded. Un poquito aquí así. Ok. Ahora que se ve así, lo vamos a difuminar. Digo, están muy parejos, pero no se dan mal. Ya con el brillito todo se repara, digo yo. Voy a agarrar el color rebelde acá y para que se difumine un poquito mejor porque lo dejé muy así como blanco y negro así. Me voy a poner un color un poquito más oscuro. Ok. Me voy a poner un poco más oscuro. Bien. Ahora creo que es momento de los brillos. No brillo literal, nomás es una sombra más así como brillosa. Tengo una que se llama Reputación. Yo creo que vamos a agarrar Reputación y con otra rocha para que no se nos apague Reputación. Uy, qué miedo. Ok, Reputación. Nice. Muy guapetona tú. Ahora, como para más intensidad con el... Acá se me pico el ojo con el meñique. Voy a agarrar así. Y me voy a poner un buen de Reputación. Oh, yes. Y me voy a poner encima de Reputación una que se llama Fuego de Ángel. Así nomás aquí, aquí para que brille más así. Brille tan lindo. Y veamos juntos entre pestañas. Oh, she cute. Está bonita, eh. Uf, se me cayó. Oh, yes, queen. Por petón de Reputación. Yes. No está tan mal. No está tan mal en la mano. Uf, si queréis un swatch. Aquí un poquito más. En el centro de Reputación, una caquita de Fuego de Ángel. Creo que con estos looks no se pone el alineador. Pero vamos a ver qué dice la woman del tutorial. En la ceja, sí. Voy a agarrar de la de Tarte. La de Chica Shistosa. Pony Girl. Ahí está. Ahí está. No sé si ustedes lo ven. Ah, ok. Que me tengo que poner acá abajo. Cosa. Bueno, como ya traía color aquí bien potente, pues ya... Nos hizo todo el trabajo sin darnos cuenta. Pero está bien. No nos quejamos. Ay, no se me ve muy así como... Como me caí en los ojos. Ok. Ella se puso pestañas, pero yo no tengo pestañas. O sea, sí tengo pestañas naturales, pero no tengo pestañas acá potentes. Entonces me voy a enchinar las pestañas y me voy a poner Rimmel. Estas siempre me quedan bien muy petonas y estas no. Uso el mismo de siempre. Great Lash. El rosita acá de mi libro, el típico que tienen todas tus mamás. Casi se me cae. Se me llenó el disco de la compra y de la cámara. Entonces, por mientras nos vamos a ir poniendo la foundation. Yo usaba, porque me la compré hace como un año, esta de Fenty, es la Pro Filter en color 160. Creo que ese es el color. Es muy clara. Pero como ahorita estoy palia, yo creo que sí me funciona. Como ese se me absorbe mucho cuando uso esponja o uso... Dice que en ajites o uso brochita. Me la voy a poner con esta cosa que me dio mi mamá, que es como de silicón. Yo sé que se usó hace como 2, 3, 4 años. Miren, todavía... O sea, ya me queda bien. Fue la bloqueadora. Ah, ya me quité también lo que se me cayó del maquillaje y de ojos, más o menos. No me encanta, no lo odio. Como que deja medio bastante cakey. La base. Uy, muy cakey. Muy pasteluda. Vamos a volver a la brocha. ¡Wow! Se me ve obscura. Estoy súper pálida. Vean esto, vean mi cachete. Se me ve obscura. Y es el color más claro que he comprado. Y se me veía muy blanca antes. ¡Wow! Tengo que... ¡Ah! Se oxidiza. ¿Se oxidiza o se oxida? Creo que se oxida. Es que en inglés es oxidar. Entonces, se oxida. Perdón por eso. ¡Qué extraño! Se me hizo la boquita chiquita porque me puse base alrededor de ella. Es que esta, o sea, lo malo es que está súper cartónuda. O sea, yo la siento así. Pues igual hay gente que tiene la piel súper grasosa y se le ve guau. Yo también la tengo medio grasa, pero no tanto. Yo creo como para este tipo de gases. No me la voy a difuminar abajo del cuello y todo porque no va a salir. ¡Wow! ¡Ok! Señorita del tutorial, ¿ahora qué vamos a hacer? ¡Muchacha del tuto! La muchacha del tuto dice que nos pongamos concealer. Y nos vamos a poner concealer. Aunque ya estoy muy blanca. Pues ella dice que esa es la movida, entonces le vamos a hacer caso. Ok. Lo malo es que no tengo contour. Nunca compré. Entonces cuando me maquillo completa me veo algo muy plana de la cara. No vi un fantasma, lo iban a cerrar en los labios. Me veo súper blanca. Es que no huyo. Y la muchacha del tuto. Luego se pone polvo. Y me la voy a poner en toda la cara. I guess. Me imagino. Ya, me voy a dejar de quejar de que me veo blanca. Porque soy blanca. Contour. Ok, amiga. Pero yo no sé hacer eso. Entonces, voy a agarrar una brochita así en suave. No tengo contour. Ya les dije. Entonces, con una de mis sombras así. Una por medio. Muy neutro. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Nunca he hecho esto, entonces. Ok. El highlight salva todo. Ok. Y luego se pone bronzer en las cheekbones. Me dijo que en las cheekbones. Ahora me dice en la guamén que nos pongamos blech. Entonces nos vamos a poner blech. Voy a usar este milán de la rosa acá. Y se llama T-Rose. Rosa de Taint. Me voy a poner una cantidad considerable. Porque me veo súper pálida. Ok. Esto la está salvando. El blush siempre la salva. No, la cámara se ve muy mal. Hacer más natural. ¿Por qué me veo tan blanca? Esa es la pregunta. En el espejo no se ve tan mal. Nomás les digo. Igual me faltó ponerme una sombrita ya adentro. Me voy a poner igual a Funny Girl. Para que brille y brille tan lindo. No, no, no. Ok. Voy a hacer aquí se lo mame. Ya, sigue el highlight. Yo soy de su mismo porque es el único que tengo que me funciona. Es el de estilo, el de Puri. Se llama Brilliance. Voy a usar la brochita hasta que todo el mundo usaba antes y que todo el mundo le voy a usar. Se supone que te lo tienes que poner donde sonríes. De que así, aquí. Lo mismo en un tutorial. Esta miga nos va a dar el poder que necesitamos. Estoy desenfogada. Ok, esta miga lo hizo. Me pongo un puntito aquí nomás. Así muy bien puntito. Porque hace toda la ilusión. Ya no veo tan blanca, ¿eh? Ok, sigue el lipstick. Eh, pues no tengo su color. Pero... ¡Uy! Ya se acabó de lo mielo. Es este Anastasia en color Spice. Y es así de barriguita. Ay, se me acabó la batería. Ok, rápido. Nos vamos a soltar la breña. Ay, me iba a peinar. Aguanté, me voy a peinar rápido. Me cambié el labial mejor. Creo que se ve muy parecido, pero se ve mejor. Y me peiné. Ahí está. Musiquita fancy. Ok, le voy a marcar al pedo. Vamos a ver qué opino. Lo tengo para día para que no me vea todo bien. Soy bueno. Oli. Desde Oli. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Muy, muy, muy bien. De la 1 al 10. Le iba a pensar. Me puse a brillar. Los pulsaretes son como dos puntos completos. ¿Te gustan? De la 1 al 10, sí, sí, pero no tengo un número. A ver. ¿Cómo que no tienes un número? A ver. No tengo un número. A ver, de la 1 al 10. Uy, la la. De la 1 al 10, ándale. Tendré que decir 10. No puedo no decir 10. No puedo no decir 10. A ver cómo me lo quito. Ok, me cambié para el look. Gracias por verme maquillarme por como dos horas. El video no va a durar dos horas, obviamente, pero sí. Ahorita ya me voy a desmaquillar. Me voy a tomar fotos porque me tardé. Y sí, luego me voy a desmaquillar. Y sí. Bueno. Bye. Nos tiene que dar un update. ¡Venme a Chessy! Está pelona mi bebé. Qué bonita. Ay, estoy en pijamas. No me desmaquillar. No me quiero desmaquillar. A mi mamá le gustó. Dijo, ay, qué bonita. Te vas a sacar a caminar. Pero sí, ya me voy a desmaquillar ahorita. Ok. Bye, ahora sí. Bye.